Esta noche Encerrarías, encenderé mi ojera Y olvidaré que es un pecado mortal El amor de una amiga se debe respetar Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata, sufre por la espalda, así es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de unas horas que todo devora En un cuarto de hotel Esta noche Como todas las noches, voy a hacerte mío de una y mil maneras Esta noche, como todas las noches, entre mis fantasías Encerrarías, encenderé mi ojera Y olvidaré que es un pecado mortal El amor de una amiga se debe respetar Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata, sufre por la espalda, así es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de unas horas que todo devora Amor de una amiga se debe respetar En un cuarto de hotel Vaya sabrosito, sabrosito El col Gregorio Ramírez Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata, sufre por la espalda, si no es tu amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de unas horas que todo devora En un cuarto de hotel Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor pirata, amor ilegal